Mañana nos encontramos aquí en la pileta del parque a las 3 menos cuarto y venimos todos en bicicleta. La entrada es libre, la idea es compartir un lindo momento, es libre para los que vienen en bicicleta y después a las 19 horas nos juntamos en Plaza Vélez Arciel, recorremos partes de la ciudad todos juntos en bici. Con el objetivo de incentivar el uso de la bicicleta, desde la organización Bici Urbanos desarrollarán el sábado una actividad recreativa en la pileta del parque Sarmiento. Vemos todos los días que más gente utiliza la bici como medio de transporte, estamos teniendo un clima muy favorable para utilizarla ahora en verano y bueno, de paso ir acostumbrándose y empezar a utilizar la bici todos los días. Así que bueno, esperamos que mañana se lleguen a disfrutar con nosotros la tarde, a recorrer la ciudad, a disfrutar de la ciudad desde la bici de otra manera y que bueno, se animen a empezar a utilizar la bici como medio de transporte.